¡Pierta o San Antonio, y escucha nuestro cantar! ¡Usted todos hoy promete, con los labios y vital! ¡Pierta o San Antonio! ¡Pierta o San Antonio, y escucha nuestro cantar! ¡Pierta o San Antonio, y escucha nuestro cantar! ¡Pierta o San Antonio! ¡Pierta o San Antonio, y escucha nuestro cantar! 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 Tus derrotos hoy prometen, cobrar rabia sin invitar Los fieles de esta colonia, te festejan con tu amor Al ver los grandes ejemplos de tu vida y de tu amor De Cristo das testimonio, sanatorio, protector Y ahuyentando al demonio, dando a todos tu amor Tu vida maravillosa nos demuestra que el Señor La razón tenía al decirnos, el pequeño es el mayor Las luces del Evangelio, tu sembrante por doquier